Hoy en Pasión Móvil presentamos una página en la que puedes adquirir programas y juegos a un precio muy reducido, pero de manera completamente legal. Así que bueno, como ya te mencioné al inicio, en Pasión Móvil te traemos esta página que lleva por nombre VIPGBGMall. Si ya eres, digamos, un suscriptor un poco antiguo del canal, pues ya deberás de saber sobre esta página, que pues básicamente es, digamos, como una evolución de GBGBMall tradicional, que es una página que también, como ya dije en un inicio, nos permite adquirir diferentes licencias a un precio muy reducido. En este caso en particular estamos viendo la licencia de Windows 10 Pro, que en este caso tiene un costo de únicamente $18.52 dólares, que es realmente económico si lo comparamos, digamos, con la licencia de la tienda de Microsoft, que, ojo, hay que aclarar que estas licencias son completamente legales, sin embargo, es que son de tipo OEM y por eso son más económicas. El hecho de que sean OEM básicamente significa que la licencia se va a quedar ligada al hardware de tu computadora. Entonces, si realizas alguna modificación, pues tal vez tendrás que volver a activar lo que es tu Windows 10. Así que bueno, en este caso aquí tenemos lo que es esta página, igual tenemos básicamente las mismas opciones. Si ya conoces la página de GBGBMall, es prácticamente lo mismo. Tenemos aquí la opción para iniciar sesión, que puede ser a través de nuestro correo, por ejemplo, a través de Facebook o de Google, que en este caso es la opción que voy a seleccionar yo. Una vez que ya hayan iniciado sesión, pueden lo que es comprar la licencia directamente o pueden agregar diferentes licencias al carrito, como por ejemplo podrían agregar esta licencia. Después se van a ver a lo mejor la de Office 2019 Professional Plus y la agregan también al carrito, para al final hacer su compra, digamos, ya de todas las cosas que necesiten. Entonces, en mi caso, como nada más necesito esta licencia, le voy a dar donde dice comprar ahora. Y en este caso nos va a cargar una página diferente en la que vamos a poder, digamos, aplicar un cupón de descuento que les vamos a dejar en la descripción de este video, que en este caso lleva por nombre o más bien el código como tal es PM20. Realmente ustedes lo van a aplicar y como pueden se va a hacer un descuento dejándonos nuestra licencia en un costo total de 14.82 dólares, que como les digo, en comparación con el precio oficial de la tienda de Microsoft, es realmente económico, ya que si tienen en cuenta que vamos a tener Windows 10 Pro por únicamente unos 280 pesos, unos 300 pesos mexicanos, pues la verdad es que no está nada mal. Así que ahora simplemente debemos darle donde dice Submit Order, que pues nos va a cargar a lo que es la pestaña de pago de esta página. Que en este caso, perdón, tenemos lo que es la opción de Paypal, de Oxxo, pagar con Visa a través de Paypal, Visa Mastercard, a través de Paypal, también tenemos Mint, una transferencia bancaria a través, pues en este caso aquí nos dice que es la opción de México. Así que pues tenemos una, digamos, variedad suficiente. Entonces aquí vamos a poder seleccionar, por ejemplo, Oxxo, que básicamente tenemos uno en cada esquina. Así que no va a haber problemas a la hora de pagar en esta página. Así que en nuestro caso particular vamos a seleccionar la opción de Paypal. Vamos a esperar aquí a que nos salgan las diferentes opciones de pago y le vamos a dar donde dice Continuar. Una vez que haya cargado lo que es el pago, nos va a salir esta opción con el número de pedido. Le vamos a dar donde dice Centro de Control y aquí nos va a salir, como pueden ver, la compra, la última que acabamos de realizar. En este caso, para obtener nuestra llave, lo único que tenemos que hacer es darle donde dice En Ver la clave. Y aquí nos va a mostrar, obviamente, como su nombre indica lo que es la clave. Así que nosotros la vamos a estar ocultando. Una vez que le demos aquí donde dice Conseguir la clave, ya nos va a salir directamente. Lo único que tienen que hacer para activar su Windows es copiar esta clave. Le dan clic derecho Copiar. Se van al menú de Windows, al explorador de archivos. Y aquí se van a ir al apartado en donde dice Este Equipo. Una vez que estén aquí, le dan clic derecho en Propiedades o directamente en el acceso directo. Y le van a dar donde dice Cambiar la clave del producto, perdón. Y aquí, de esta manera tan sencilla, van a pegar la clave que les acaba de otorgar GVG Mall. Y de esta manera tan sencilla, van a poder activar lo que es su Windows 10 completamente oficial. Así que, como les dije antes, GVG Mall es, digamos, una página que está completa. Bueno, en este caso es VIP GVG Mall. También podemos adquirir lo que es nuestra licencia de Office 2016 Professional Plus. Que en este caso tiene un costo de $33 dólares, $33.92. Pero si utilizan el cupón que nosotros les vamos a dejar en la descripción y que ya pudieron haber visto, pues se quedarán en un costo total de $27 dólares. De igual manera, tenemos una versión más nueva que es Office 2019 Professional Plus. A un costo de $56.30 dólares. Sin embargo, a través de nuestra licencia podrán adquirirla a un precio de $45 dólares. Estamos hablando de que van a tener Office 2019 Professional Plus, digamos, completamente legal. Entonces, lo van a tener en un costo de unos $900 pesos mexicanos aproximadamente. Que, como les digo, para esta herramienta tan grande y tan completa que es, la verdad es que el precio no está nada mal. Así que en la descripción te vamos a dejar lo que es el enlace directo a la página, a las promociones que te acabamos de mencionar a lo largo de este video. Así como también te vamos a dejar lo que es el código de descuento para que lo apliques rápidamente y digamos que puedas aprovechar lo que son estos descuentos, estas ofertas, ya sea tanto en programas como también en juegos o incluso, como pueden estar viendo también aquí, en tarjetas de regalo, ya sea de Steam o de la PlayStation Network. Así que con eso terminamos. Así que con eso cerramos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Como ya les dije, todo lo necesario lo van a tener en la descripción. Así que ahora sí sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo solo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!